Amigos de Revista de Sociedad, escoltadme este consejo y seguidme rápidamente. Finsara. En el mismo ensanche, en la calle Conde Altea, descubrimos Calma, establecimiento donde podrán complacerse de los mejores productos locales a unos precios realmente competitivos. Gran cantidad de tapas tradicionales, tanto del mar como de la tierra, cocinadas como en casa, para que las disfruten en su amplia y soleada terraza. Paladeando un buen vino, un aperitivo o una cerveza bien tirada. Su equipo le cuidará como se merece. Nos gusta la vida, nos encanta, Calma.